Bienvenidos a todos a un nuevo video aquí en el canal Hoy les traigo un partido importante, un partido super épico Remontadas de estas que quedan en la historia Vamos a comenzar no sin antes recordarles que todos estos partidos se viven casi a diario en mi canal de Twitch Pueden seguirme en Forral Gaming, allá estamos en directo transmitiendo el pie bendito Pásenle todo software También recuerden suscribirse al canal de YouTube, vamos a estar subiendo este y muchísimo contenido más Síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitch Y otra red social de TikTok también tengo, soy como los chavos de ahora Dejen su bonito like si les gusta este tipo de partidos épicos Ahora sí después de hacer spam de todas mis redes sociales, comenzamos Venga No, no voy a poder hacer nada en este pinche partido Gente, no sé por qué apostaron por mí, no sé cuántas personas apostaron por mí Pero no sé por qué apostaron por mí Increíble Increíble Arre padridos Arre Este partido lo voy a ganar Este partido lo gano o me dejo ya de llamar Forral Gaming Todos los que crean que voy a ganar este partido Los suscriptores Utilicen su emote del pie bendito Esta madre la gano gente Ah, voy a ganar este desmadre Ya estoy harto, perro Ya estoy harto de tanto desmadre, güey Ya estoy harto de tanto desmadre, güey Arre ¡Venga, el perro! ¡No he escuchado la pinche campana! ¡No he escuchado la pinche campana! ¡Ah, partero, eres un pendejo! ¡Venga, perro! ¡La chuleta también está en su máximo nivel! ¡Máximo nivel, bendito! ¡Máximo nivel, equipo! ¡Máximo nivel! ¡Venga! ¡Skoo! ¡Bueno, güey! ¡Venga equipo! ¡No se dejen caer! ¡Me quiero volver Chango! ¡Me quiero volver Mono! ¡Venga equipo! ¡Méximo potencia! ¡Bendito! ¡Venga bendito! ¡Yocho! ¡Técnica especial Padrino! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Descárgate todo Mr. Yocho! ¡Descárgate todo de toda su espalda! ¡Descárgate Yocho! ¡Venga Padrino! ¡Venga! ¡Venga equipo! ¡Venga equipo! ¡No! 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 ¡Suban! ¡Suban! ¡No bajen! ¡Suban! ¡Chillo! ¡Ah! ¡Porque no les imajen! ¡No les imajen! ¡No! ¡El puerto va apagando todo! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¡No le pegó la estúpida! ¡No, puerto! ¡No! ¡No, pobre! ¡No quiero volar chango! ¡Venga, chifo! ¡Maldito, venga! ¡Ahí pone el centro! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Centro! ¡Ah! ¡Hijo de tu! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Venga equipo! ¡No podemos perder! ¡Máximo poder! ¡No! ¡Bendito! ¡Cóóóóóó! ¡Venga equipo! ¡Venga cabrón! ¡Venga equipo! ¡Venga equipo! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡No voy a perder Golgana! ¡Golgana! ¡Guyo! ¡Bendito! ¡Despárcate! ¡Ya te vi! ¡Bendito! ¡Golgana! ¡No! ¡Buena! ¡Portemos esto ya! ¡Bendito! ¡Fírmala! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Márgate! ¡Gyushu! ¡Gyushu! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Venga equipo! ¡Ustedes pueden! ¡Ustedes pueden equipo! ¡No! ¡Portemos! ¡Desbárcate! ¡Ya se me atrapó esta chingadera! ¡Si Dios ¡Yosho! ¡Lápez! ¡Ya te vi! ¡Fírmala! ¡Ya te vi! ¡Fírmala! ¡Ah! ¡No mames! ¡No! ¡Port ¡Portaron! ¡ hormiga! ¡Portaron! ¡Mu te! ¡T voting! ¡Ay, conetén lucha! ¡Mu te indones! Madre ¡P***o! ¡Petito! ¡Ay, no puede ser! ¡Petito, desmárcate! ¡Petito, desmárcate!